¡Ay! 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 ¡Qué cosa más horrible es el mareo! ¡Ay! 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 ¡Qué mejor que te miro no te veo! ¡Ay! 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 ¡Te juro que no pude tu cuerpo a la gente! ¡Qué mejor no te quiero rebaixar! ¡A ver si se me abre! ¡A ver si se me va! ¡Ay! ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! ¡Ay! 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 ¿Quién te creía por ti? ¡Pregunta y tanque! ¡No, no, no! ¡No sabes que ni te voy a recortar! Tomemos un camión que ya fue tarde Hermano, yo quiero recostarte A ver si se me va a ver si se me va Mira qué cosa que quiero ver Y yo quiero verlo A mí se me da verdad Que yo no veo Ay, 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 ay De qué calor seamos sin interés Ay, 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 ay Y no se hace sentirme preocupado Me intervé Tomemos un camión que ya fue tarde Hermano, yo quiero recostarte A ver si se me va A ver si se me va Aunque pasen los años No me olvidaron la herida Y no se me da verdad No me hagas nada No me hagas nada No me hagas nada Ay, 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 ay Y se me quedó que leen ya vuelve Ay, 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 ay Amén, yo quiero recostarte Vamos, vamos ¡Tomemos un camión que es muy grande! ¡Tomemos un camión que es muy grande! ¡A ver si se le va! Bueno, recordar es vivir. Esa es una gran verdad. Están recordando este saiyel de hace 53 años. ¡Exactamente!